¿Qué es la comisión de legislación y puntos constitucionales? ¿Qué es la comisión de legislación y puntos constitucionales? Especies protegidas y obviamente hacen mención de una ley reciente que nosotros aprobamos también en esta asamblea legislativa referida a la ley de promoción y protección de los animales. Pero pareciera que se nos olvidase que desde 1994 existe en nuestro país una ley de conservación de la vida silvestre que precisamente es la que regula todo lo que ese artículo del Código Penal se está incorporando. Y también sobre el entendido que este tipo de delitos ya está regulado en dicha ley. Y yo me quiero permitir para que ustedes vean que sí está regulado, no como lo dice el dictamen, el artículo 27 de la ley de conservación de la vida silvestre. Y dice, artículo 27, las infracciones graves serán sancionadas con multas equivalentes desde 10 salarios mínimos hasta 100 salarios mínimos. Y plantea que son infracciones y planteas son infracciones graves, literal, matar, destruir, dañar o comercializar con especies de la vida silvestre o peligres de amenaza de extinción. Dicha ley regula claramente varias infracciones leves, graves, que están contemplados lo que ahora estamos nosotros discutiendo. Y sobre el entendido además que el tema de la reforma penal es esta última materia que tiene que verse como alternativa. Para nosotros era mejor considerable, lo planteamos en la comisión, hacer una reforma a la sanción que ya plantea la ley de conservación de la vida silvestre para que no tengamos que darle al juzgador el tema de la decisión de una pena que más favorezca al reo. Por eso es que no vamos a acompañar este dictamen favorable de la comisión de legislación porque estamos sobrelegislando lo que ya una ley regula sobre el tema. Nada más queríamos plantear la posición de por qué no vamos a acompañar. Gracias, presidente.